¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, como algunos de ustedes ya sabrán, el patentar las mecánicas de un juego de mesa no es viable. Es decir, los mecanismos, que es la forma como funciona el juego, se puede replicar siempre y cuando le cambies el tema, cambies el nombre y demás. Sin embargo, lo que sí permite es que gente se inspire en cierto mecanismo y cree un nuevo juego a partir de ese mismo. Y entonces en este video vamos a hablar de tres juegos que superan al original. Primero vamos a hablar del ganador del Spiel des Jahres del 2013, Hanabi. Hanabi es un juego muy sencillito donde tú y los demás jugadores van a tratar de hacer secuencias de cartas respetando el orden y al mismo tiempo que sean del mismo color. ¿Cuál es la dificultad de eso? Bueno, que todos los jugadores pueden ver tus cartas pero tú no puedes ver las que tienes enfrente. Entonces tienes que estar recibiendo pistas para poder saber qué carta jugar. La temática de Hanabi es muy sencilla. Es simplemente un montón de pólvora que se mezcló antes de los juegos artificiales y tú como artesano tienes que separarla para poder realizar el festival exitosamente. Realmente el tema en Hanabi no se siente y es más un juego de estar jugando las cartas y se acabó. Sin embargo, el juego que lo supera a mi parecer se llama Beyond Baker Street. En Beyond Baker Street vas a usar el mismo sistema en el cual van a estar dándote pistas para saber qué cartas tienes frente a ti y saber cuándo y cómo jugarlas. Sin embargo, la temática, aunque todavía muy abstracta en este juego, brilla un poquito más. En Beyond Baker Street vas a estar compitiendo contra Sherlock Holmes para descifrar un caso. Es decir, todos nosotros somos investigadores que estamos intentando recolectar evidencias para resolver el misterio y lo queremos hacer antes que Sherlock Holmes. Entonces le agrego un poquito más de temática y uno que otro mecanismo para hacer un juego que sigue siendo sencillo pero muy interesante. El segundo set de juegos vamos a hablar de un jueguito muy sencillo donde juegas una carta con una imagen, no hay ningún tipo de palabra y esa imagen es la pista. Estamos hablando de Dixit. En Dixit cada jugador va a estar tomando una carta de su mano durante su turno, va a decir una palabra, un sonido, una expresión y la va a poner boca abajo. Todos los demás jugadores de entre su mano van a tratar de jugar una carta que pues sea lo más similar a lo que dijo la persona en turno. Una vez que esté se va a revelar y vamos a ver todas las imágenes y vamos a tratar de adivinar cuál es la imagen original. Por ahí se dan puntos de cierta forma pero en general ese es el juego. Entonces como pueden darse cuenta es un juego muy sencillito sin realmente ningún tema y creo que un juego aquí a mis espaldas lo hace muchísimo mejor. Estoy hablando de Mysterium. Mysterium no solamente toma el concepto de Dixit donde juegas una carta a manera de pista sino que elimina toda la información hablada. Además de que lo hace cooperativo. Un jugador va a tomar el rol del fantasma y va a jugar una carta para cada jugador. Es decir le va a dar una visión. Así es como se le conocen a las cartas. Le va a dar una visión a cada uno de los mediums y al mismo tiempo lo van a revelar. Tienen cierto tiempo para tratar de adivinar a qué se refiere el fantasma. Y esto tiene que ver porque la temática de Mysterium es que hay un fantasma que se está intentando comunicar con los mediums a través de sus sueños y visiones para descifrar quién fue el asesino que lo mató. Entonces los jugadores a manera cooperativa van a estar tratando de entender las pistas que da el fantasma para ir avanzando poco a poco y al final poder juntar toda la evidencia y descubrir quién fue el asesino. Sin embargo si algo tengo que decir a favor de Dixit es que Dixit es un juego sumamente rápido y que puede sacar en cualquier momento de la noche de juegos. Sin embargo Mysterium sí es un poquito no más pesado pero sí más tardado. Y del último juego que superó al original es un juego que he estado jugando mucho estos últimos días la verdad lo disfruto bastante no creí que me fuera a gustar tanto y estoy hablando de Horrified pero el juego que he superado es Pandemic. No me malinterpreten Pandemic es un juegazo la verdad es uno de los mejores introductorios en especial si quieres que la gente empiece a comprender cómo funcionan estos juegos cooperativos. Después de un poco de tiempo el Pandemic base se vuelve repetitivo y hasta tedioso. En general lo que van a estar haciendo en Pandemic los jugadores es moverse en un tablero tratando de controlar ciertos brotes de enfermedad y eso se reduce a jugar cartas de cierto color en cierta locación para poder ir curando las diferentes enfermedades. Ese sistema lo toma Horrified en el cual también vas a moverte en un tablero vas a tomar no cartas sino fichitas de ítems de ciertos colores y los vas a canjear en cierta locación para poder derrotar a ciertos monstruos. Lo que hace diferente Horrified es que presenta varios monstruos con los que puedes estar peleando. El juego sencillo es contra dos monstruos, el normal es contra tres y el más difícil es contra cuatro monstruos al mismo tiempo. Y cada monstruo tiene una locación diferente donde vas a canjear estas cosas y un método diferente de poder derrotarlos. Si quieres saber más detalles de cómo derrotar a los monstruos y más de este juego voy a dejar aquí el video para que vayas a verlo. Pero en general a Drácula le tienes que destruir sus ataúdes, al hombre invisible juntar evidencia, al hombre lobo curarlo y demás. Eso hace que la rejugabilidad del juego sin alterar mucho sea bastante. Puedes estar mezclando los monstruos para tener un mayor desafío. De todas formas las cartas son aleatorias entonces no sabes realmente cómo se van a estar comportando los monstruos y al mismo tiempo mantiene la simplicidad de Pandemic. Y por estas razones creo que Horrified es un juego mucho mejor que Pandemic. Pandemic base. No, no puedo terminar de hacer suficiente hincapié que estoy hablando nada más del Pandemic base ya que las demás versiones de Pandemic son muy buenas y realmente creo que están todavía un pelito arriba de Horrified. Pero el Pandemic base creo que ya quedó completamente reemplazado. Y bueno estos fueron tres juegos que a mi opinión superan al original. Si crees que hay un juego que supera al original que no mencioné aquí por favor comenta aquí abajito y no olvides dejar tu like activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de GNG donde andamos, que estamos haciendo, que estamos jugando. Nos vemos en la próxima.